Antiguamente en el servicio militar se hacían bromas o mevatadas y en los cuerpos del IT más que bromas eran tortas o maltrato. Pues se chivaron todos los lobos y se armó un fisco y todos para comandancia y juicio y arrestados dos meses. Una instrucción muy dura y teníamos que repartir golpes y ya no licenciamos directamente. Los que salimos de aquí ya no licenciamos todos directamente. Bueno, el día a día nuestro era estar encerrados en una de las baterías de arriba, nos sacaban 15 minutos para merendar y respirar un poco y luego a las dos de la tarde a comer, una horita, igual para la cena. Estábamos todo el tiempo encerrados, solamente nos sacaban para merendar, comer o cenar. Bueno, fue peculiar porque nosotros cuando vinimos aquí veníamos asustados y los que estaban aquí también estaban asustados esperando, pero al final llegamos y no hubo ningún problema, aquí se vivía una paz, está súper tranquilo este sitio.